Jorge Aguirre, director de la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio, informó que los bomberos atendieron a dos adultos que sufrieron quemaduras leves, pero las trasladaron a un centro asistencial de la población, donde fueron dadas de alta horas después. Las viviendas no tenían electricidad, son viviendas precarias hechas en madera y techos de zinc. Son 20 personas damnificadas, 12 adultos y 8 menores de edad, dijo el funcionario. A las personas se les recomendó autoalbergarse en viviendas de vecinos y amigos, mientras la Secretaría de Vivienda les ofrece una solución. La emergencia fue atendida por los bomberos de Bello. Por la dificultad de acceso, Unidad de Bomberos de Medellín también apoyaron con dos maquinarias para controlar la conflagración.